Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Acá feliz de estar con ustedes como todos los miércoles tocando temas distintos para mejorar nuestras relaciones amicales, sentimentales, laborales, en fin. Me encanta estar nuevamente con ustedes con este tema claves para saber si te aman según el signo que es la persona y estas claves te sirven muchísimo también para encontrar el amor, para entender a la otra persona y también para aprovechar estas cualidades y tú también poderlas optar. Si te falta ser cariñoso y alguien que es tú también tratar de serlo. Hola, ¿cómo están? Veo que me están saludando. Buen día, buenos días. Bienvenidos a este espacio. Vamos a hablar de claves para saber que te aman según qué signo. Entonces, primero hablemos de las personas que desean pasar el tiempo a tu lado. Eso es una demostración definitivamente de afecto. Esas personas que quieren estar contigo, que quieren estar a solas, pese a cualquier compromiso, trabajo, complicación, se hacen un tiempo, se hacen un espacio, definitivamente son signos de amor. Y los signos del zodíaco que más demostrativos son en ese sentido, que lo que más les gusta es pasar tiempo contigo, son Libra y Géminis. Libra representa a la otra persona, le encanta compartir, escuchar, estar y Géminis también. Entonces, le provoca. Si bien Géminis también es muy social, también cuando se enamora, cuando se ilusiona, le encanta pasar tiempo con la persona. Hablemos ahora de los que se preocupan por ti. Esa persona que te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Le gusta saber de tu día, de tus amigos, de tu trabajo, que le cuentes, ¿no? Si tienes un problema, se va a preocupar, te va a apoyar, te va a ayudar a buscar soluciones, te va, no sé, tengo este amigo que te puede ayudar en esto, te acompaño a lo otro. ¿Quiénes son esos signos tan sensibles, tan amables, tan preocupados? Son cáncer, que es un signo emocional, familiar, protector y piscis. Signos que se sacrifican y que son capaces de dejar todo para ayudarte en un problema y van a sufrir por ti. Recuerda. Vamos a hablar, yo sé, me están mandando saludos hasta de Pucalpa. Un beso enorme para Pucalpa. Vamos a hablar de todos los signos, de qué actitud tienen todos los signos, para que tú entiendas y sepas que si de verdad te aman, cuáles son las claves que nos sirven en general en la vida y los podemos ubicar en signos también. Otra clave para saber si alguien te ama son las pruebas de confianza. Si la persona te demuestra honestidad y de alguna manera es claro, por ejemplo, sin complejos, es directo, te dice lo que siente, te habla con la verdad, te cuenta cualquier tipo de situación que ha vivido anterior, se abre contigo, se abre a su confianza, las cosas que ha vivido. Mira, es bien importante los signos que te voy a mencionar. Son Aries y Scorpio. Scorpio es un signo muy cerrado, muy cerrado, pero cuando se abre, se abre de verdad, te está dando la confianza. Si un Scorpio te da esa confianza, es porque se muere por ti, porque te ama. Y Aries, si bien es bien impulsivo y todo, puede ser mucho para afuera, pero a la hora que te abre su confianza y te demuestra algo de adentro, también es muy importante. Recuerda, las pruebas de confianza de Aries y de Scorpio. Y en general, las pruebas de confianza de las personas indican el amor, pero de estos dos signos son claves. Entonces, vamos a hacer un resumen de esta primera parte. Si alguien desea pasar tiempo a tu lado, estar a solas, compartir, dejar compromisos y trabajo de lado para estar contigo, te ama. Los signos que más te demuestran eso son Libra y Géminis. Los signos y las personas en general que se preocupan por ti, que te preguntan de tu día, de tu familia, de tus amigos, que quieren saber de lo que has hecho, y si tienes algún problema se van a sacrificar y van a hacer todo por acompañarte, son el signo cáncer y Pisces. Ellos, sobre todo, van a ser así de demostrativos cuando te aman. Y las personas que te dan pruebas de confianza, que te abran, que se abren hacia ti, que te cuentan lo más profundo, lo que nunca han compartido con nadie, que son claros y demuestran su honestidad a través del amor, son Aries y Scorpio. Entonces, hemos hecho un resumen de las tres primeras claves para saber si alguien te ama. Y hemos, lo hemos desglosado en los signos que se muestran así, pero que te haya servido. Por supuesto, si quieres algo más profundo, más concreto, saber de tu destino, puedes ingresar a chateaconjossi.com. Estamos ahí para ayudarte. Si tienes tu fecha y si puedes, hora de nacimiento ideal. Y para una cita personal que varios me han preguntado, pueden llamar al 422-7720. Regreso con las siguientes claves y con los demás signos del Zodíaco. Así que quédense conectados, porque en unos minutos retomamos. Seguimos entonces con este tema tan interesante, con esa conexión, para hablar de las claves para saber si te aman. Así es. A veces nos sentimos inseguros, no entendemos el lenguaje, las señales, y nos están diciendo que nos aman actuando de esa manera. Entonces, hoy estamos hablando de las claves para saber si te aman y cuáles son los signos que actúan determinadamente según la clave. Entonces, seguimos. Por ejemplo, si alguien te ofrece su ayuda sin pedirte nada a cambio, de una manera natural, preocupado por ti, pero el hecho de que nos tienda la mano y esté dispuesto a poner su tiempo de por medio a disposición es muy, muy importante. Esa es una señal total de que la persona te ama. Y esos signos que actúan así, que se muestran incondicionales con la ayuda, con tender la mano, son Tauro y Virgo. Son signos de tierra que les cuesta muchas veces entrar, abrirse y todo, pero a la hora que te quieren demostrar, no te lo demuestran diciendo que te amo, sino que te lo demuestran con hechos como ese, con la protección, con la ayuda, con el apoyo. Otro tip para comprender de que te aman es el respeto por tus opiniones. Es alguien que te sabe escuchar y que a pesar de que no pienses igual que él, te va a entender y va a aceptar tus opiniones. Un signo que tiene esas características y que te va a demostrar que le importas y que te amas siendo así, es el signo de acuario. Acuario es un signo versátil que le encanta escuchar, que le encanta hablar, que le encanta opinar, pero que también analiza mucho las opiniones de los demás y las respeta. Y sobre todo, cuando te muestra eso, te está mostrando cuánto le importas. Otra clave para saber que te aman es que te añaden a sus decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que te demuestran un gran amor por ti a la hora de que piensan en, no sé, piensan en hacer algo y te incluyen en la decisión. Piensan en un proyecto de vida y te incluyen. Piensan en un paseo y te incluyen. Si te están queriendo incluir, pero aún no se atreven a decirte de frente que te aman, es que te aman. Y esos son Leo y Capricornio, dos signos totalmente distintos, pero su manera de demostrar el amor es incluyéndote, incluyéndote en su vida diaria, en las decisiones que quieran que tomar a corto o a largo plazo. Y eso te lo van a demostrar inmediatamente. Y otra clave para obviamente comprender que alguien esté interesado en ti, te ama, son las muestras de afecto físico, los abrazos, los besos, los roces, de repente el agarrarte la mano o el rozar tu mano y de repente parece desapercibido, es el signo de Sagitario. Sagitario es muy demostrativo, pero a la hora que a mí que se enamora, le cuesta un poquito y empieza así, como con el abrazo, con el roce, con esas muestritas, esa química que sientes con él cuando te toca, así. Esos son tips para saber claves que te aman. Haciendo un resumen general de la situación. Claves para saber si alguien te ama y cuáles son los signos que se comportan así. Primero, si desea pasar tiempo a tu lado, dejando detrás compromisos, trabajos, cualquier situación, Libra y Géminis. Si se preocupa por ti, por cómo te ha ido, cómo te ha ido en el día, cómo está tu tema familiar, cómo te va con los amigos, está pendiente y se sacrifica por ti, cáncer y piscis. Pruebas de confianza se abren y te cuentan lo más íntimo y te demuestran así que te aman, Aries y Scorpio. Te ofrecen una ayuda incondicional sin que les pidas absolutamente nada, Tauro y Virgo. Respeta tus opiniones y sabe escucharte y así te demuestra su amor, Acuario. Te añaden sus decisiones de vida a corto o a mediano o a largo plazo, pero te quieren incluir en todo, Leo y Capricornio. Y muestras de afecto físico, Sagitario. Este es el resumen de todos los signos y esto te sirve para entender si te aman y tú te abras y no seas insegura y aceptes y te des las oportunidades en el amor. Por supuesto, si quieres conocer más profundamente de ti, de tu destino a través de tu fecha y si puedes hora de nacimiento, ingresa a chateaconjossi.com y para sacar una cita personal conmigo, llámame al 422-7720. Me despido de ustedes y los espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!